Dando el resumen de este día de hoy, de particular intensidad en diversos planos, vamos a arrancar por el ámbito internacional, las elecciones en dos países, segunda vuelta en Brasil, primera vuelta en Uruguay, en el caso de Brasil, a pesar del mal momento económico que vivió el país, y de las brutales denuncias de corrupción que hizo la revista Bella el día viernes, ganó Dilma Rousseff, por poco, pero ganó, en 51.6 a 48.4. Luego del triunfo, ajustado triunfo, la Presidenta tiene un discurso muy corrupto y dijo que estoy abierta al diálogo y voy a impulsar los cambios que Brasil exige, así que vamos a ver durante la mañana de hoy qué onda en Brasil, vamos a hablar con Gustavo Segre, que está en San Pablo, pero bueno, ahí está entonces el triunfo de Dilma en Brasil. En el caso uruguayo, el expresidente Tabaré Vázquez se impuso, por una diferencia holgada realmente, pero que parece mentira que por esta diferencia no se ha consagrado presidente en primera vuelta, 47 a 31. 47 para el expresidente Tabaré Vázquez, 31 para el joven Lacalle Pou, del Partido Nacional, y 13 para el Partido Coronado, Pedro Gordáverde. Habrá segunda vuelta el 30 de noviembre, y se votó además, la baja, se votó en una especie de referéndum, al mismo tiempo que en la elección presidencial, la baja de la imputabilidad para los menores de los delitos por 18 o 16 años, que no prosperó, los uruguayos votaron en contra. Pero llama la atención que con 47% de los votos, es una diferencia de prácticamente el 16 respecto del segundo, el sistema uruguayo no consagra un presidente en primera vuelta. Bueno, así que tenemos estos dos temas ya para arrancar, Brasil y Uruguay, con estos datos en las elecciones ocurridas ayer en ambos países. En cuanto al resto de los temas internacionales, hay dos y un tercero que a mí me parece de lo más importante que pasó en el mundo en los últimos años. En cuanto a los temas diversos, bueno, tenemos el ébola en las noticias, con un total de 4.922 muertos en el mundo, y 10.000 afectados, o algo arriba de los 10.000 afectados. Y ayer han vuelto algunos niveles de tensión en Cisjordania, entre palestinos y israelíes, como consecuencia de diversos incidentes, y una decisión israelí de impedir que los palestinos tomen buses israelíes en ciertas zonas del país. Así que hoy, con mucho despliegue, el diario Clarín presenta las cosas como una situación de tensión complicada. Sí, claro.